Gabriel el ángel Hágase, dije hágase, de Dios me pío, me cae muy bien Dije hágase, dije hágase, de Dios me pío, todo irá muy bien Gabriel el ángel me saludo, hola María que ya le estás Yo aquí jugando y tú yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador Como lo ves, cosas de Dios Y dije hágase, dije hágase, de Dios me pío, me cae muy bien Y dije hágase, dije hágase, de Dios me pío, todo irá muy bien En Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, seguro que todo irá muy bien Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar 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 Madre, te vengo a ofrecer las flores de la fe Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores, flores yo te vengo a dar